Culiacán, sin el joven que fue asesinado a balazos en un tiroteo por las calles de la colonia Cenop la mañana de este viernes era sobrino del cantante de música norteña conocido como el Potro de Sinaloa. La víctima fue identificada como Oscar Giovanni de 22 años quien además era acordeonista del grupo norteño Nueva Profecía, que ya despuntaba en la escena local. Junto con Oscar resultó herido otro joven que no fue identificado en el sitio. Las autoridades adelantaron que el homicidio del joven fue un ataque directo contra al joven músico. Fue a las 6.30 horas de ayer cuando los estruendos de la balacera sacudieron las calles de la Cenop y Wisaches dejando varios casquillos calibre .9 milímetros. El cuerpo de Oscar quedó boca arriba sobre el bulevar de las minas y Luis Echeverría presentó heridas de bala en la cabeza. Tras el asesinato de Oscar Giovanni Barrasa Hernández, acordeonista del grupo Nueva Profecía, su tío el cantante El Potro de Sinaloa escribió un mensaje en sus redes sociales lamentando la noticia. En su cuenta de Instagram, el intérprete de Canciones Norteñas señaló que este viernes fue un amanecer un triste debido al asesinato del joven músico Culichi. Ahora fue un amanecer muy triste para mí, no pude evitar el llanto al saber que le quitaron la vida a mi sobrino hermoso Oscar Barrasa Hernández a sus 21 años, empezando a vivir, nosotros estamos tristes pero mi Dios contento, porque tiene un ángel guerrero allá en el cielo para tocarle el acordeón. Mi Dios sabe lo mucho que te quise porque para mí tu familia siempre vas a seguir viviendo en nuestros corazones, algún día nos vamos a ver. Con estas palabras me despido mi sobrino El Canelo Barrasa. El joven integrante de Nueva Profecía fue asesinado a tiros la mañana de este viernes por las calles de la colonia Cenopal Sur de Culiacán, mientras que otro joven resultó lesionado. El joven músico ya había debutado y la agrupación de la que formaba parte estaba realizando sus fininos en el mundo musical.